Y nosotros, compañeros, estamos trabajando muy duro para hacer un carnaval diferente. Nosotros vamos a aperturar este carnaval para que todo el mundo pueda llegar a las áreas. Nosotros vamos a sanitizar incluso las áreas donde van a estar las orquestas. Vamos a poner talento joven con música buena y de alguna manera llegar a profilactar estos compañeros que están allí bailando para que la disciplina se mantenga como es. Nada de problema. Esto no me lo traduzca. Vamos a multar al que se porte mal. 10.000 pesos de multa al que dé una galleta. El empujón, 8.000 pesos. Discusión en voz alta, 5.000 pesos. Yo calculo que con ese presupuesto que nosotros vamos a obtener, para la segunda noche vamos a poder ponerle tres conciertos a los bambangos. Este carnaval se va a dar bueno, con disciplina, porque la gente tiene que respetar. Oye, Massafor, ¿de dónde es el baño por aquí, mi hermano? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? El baño está al... ¿Usted viene del área del carnaval? Sí, vengo del área del carnaval. ¿Y el ambiente cómo está? No, no, allí tranquilo, la gente durmiendo, con la música, el feeling de... ¿Es un baño ambiente? Si hay alguna discusión, usted no se meta. No, no, yo no. No se meta en problemas ajenos de otra gente. ¿Ajeno de otra gente? No, que va, ni hablar de eso. No, mira, el problema es que estoy apurado, ¿no? Porque yo que vengo del área de los carnavales y eso, ¿verdad? Tengo una punzadita ahí en la espalda, que no me gusta mucho, ¿no? Y voy a ir al hospital después. Bueno, primero va a ir al baño, va al baño, ¿eh? Cuídese. ¿Dónde está? ¿Dónde es que queda el baño? Pero, compañero, se verán errores. Menos mal, ya estoy viendo Matías, Matías, lo mismo es todos los días. Menos mal que hoy, hoy es mi día, hoy tengo que ir a descansar, ¿me entiendes? Porque recuerdo que en el carnaval pasado, yo fui el organizador, yo tuve que estar al frente, tremenda lucha que tuve que pasar aquí con gente. Yo recuerdo la reina del carnaval, la reina, menos mal que era la reina del carnaval, porque si es un juego de ajedrez, estaba de jaque me hasta que haya muchachito. Yo no sé cómo fue que la seleccionaron. Entonces me decía, Matías, yo no soy un muñecón, yo soy el seguridad. Y cuando digo no, es no, ¿me entiendes? Por eso, este año, quien va a organizar esto, tiene que ser el jefe de la empresa, ¿me entiendes? El director de la empresa. Buena seguridad, buena. Este año sí tiene que quedar. Bueno, mira, el director quiere decir las palabras. ¿Está lista mi oficina, compañero? Coqui, disculpe, director, ¿y de qué viene Coqui? Con Coqui, Coqui va a jugar un papel importante en este carnaval. Fíjense, esa va a ser mi mano derecha. Bueno, ojalá que no se la corte. Mire, director, yo le voy a decir una cosa, porque yo a todo el mundo, cuando digo no, es no. Pero bueno, usted es el director. Sí, pero no te pongas pesado, no te pongas pesado. Y al cuadro, lo que es del cuadro, compañero. Así que, me cuadro, es que yo quiero irla a disfrutar, porque ya yo terminé y usted se encargue de organizar el... Yo me encargo de eso. Es que quiero irla a disfrutar. ¿Y qué orquesta va a ver usted, cuadro? Voy a ver a Fabré. ¿Fabré? Sí, su banda. A esta hora, Fabré. Hay música para rato, muchachos. Fabré, ese va a amanecer. Y además, si lo puede ver en el escenario, lo ves en el estadio. Nueve de la mañana, nueve de la mañana lo vas a coger ahí. No, y si lo aplauden fuerte hasta las tres, así que vaya a disfrutar. Ay, qué envidia me da. Yo hubiera ido a gozar con compañero. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, compañero. A ver. Usted sabe que usted tiene que ser mi mano derecha en este carnaval. Usted va a ser el director artístico y va a montar las coreografías principales del carnaval. Ay, ay, Dios mío. Cuando se enteren los amiguitos míos, la Casa de Cultura se va a morir de envidia. Compañero, usted estará a cargo de los paseos, las carrozas. Lo mío es pasear, nada más. No, no. Al frente, de la parte artística, los paseos. Ya. Busca los muñecones que no queden bonitos. ¿Va a ver cómo son ellos? Mira, yo tengo un amigo que es muñecón. Que es muñecón. Siempre ha hecho de muñecón. Y tengo dos amiguitos más que ellos tienen, ¿cómo se llaman? Las carretillas, se venden fruta y eso. A ese le ponemos tres bombillos y ya es una carroza. Ya le ponemos un puerco asado parecido. Lo vamos tirando. ¿Qué color tiene ese puerco? Es lo que se ve opaco. Yo tengo la vista nublada, no sé. A ese no lo mataron. A ese se murió porque le dio la gana. Tú sabes que yo tengo un amigo. ¿También tienes un amigo? Un amigo que es un puerco. Ah, ya. Es decir, es un lechón asado. Yo lo conocí, compañero, yo lo conocí en los carnavales de Guantánamo hace como dos años. Estaba entero, grandón, llenito así, con una manzana en la boca. El puerco. El puerco. Lo pasamos la noche conversando, tomando cerveza. Y después, como a los 15 días, me lo encontré también en los carnavales de Santiago. El mismo puerco. Al puerco. Ya le faltaba la mitad, me dijo. Ay, Dios mío. Y salgo para los carnavales de Granma y entrando a Bayamo. ¿A quién me encuentro, compañero? Al dueño del puerco. No, al mismo puerco le quedaba una mala cabeza. Me dio una pena con él. Me dio una pena. Bueno, yo le pasé por al lado, lo ignoré. Y el puerco cuando me vio me dijo, lindo oro. Yo le dije, adiós. Adiós, no. Nos vemos en 15 días en los carnavales. Será ya con la guataquita. Mira, yo he ido a los carnavales de muchas provincias. Tú viste, esa gente coge un pellejito así, pero los bocaditos puerco. Te cogen el pan y te lo acaricen con el cuchillo. Así. Entonces, coge el pellejito así y empieza. Qué agilidad. Sí. Esa gente te llena un plato de pellejo así. Esa gente, tú lo sientes frente a una máquina a escribir y te hace, te escriben una tesis en dos minutos. Esa pipa de cerveza me tiene loco. Qué añoranza me da eso. Usted sabe que yo trabajé un año ahí. Claro. Por culpa de eso. Sancionado. Me sancionaron, me metieron un mes ahí, un año. Gracias a eso, para terminar la casa. Para terminar el jardín. Le hice un parqueo alterno. Y entonces ya me ubicaron en mi puesto de trabajo y mira que yo me metí en la pata, compadre, para que me vuelvan a dar un año de sanción para ver si termino la piscina y me compro el café. ¿Qué hacemos entonces? Dale, vamos. Área de niños, es lo primero que vamos a hacer. En el área de niños tengo un amigo mío en Camagüey que tiene un parquecito, que eso podemos hacer. Él tiene una estrella y tiene unos cachumbambés y cositas. Y los barcos esos que se mueven. Y el barco ese, ajá. Pero la estrella, es muy bueno decir esto, porque todos los niños que vayan a subir la estrella tienen que subir con el celular de su papá. Claro, positivo. Si no, no lo van a subir. Para que desde la altura hagan las fotos. No, no. Es para que lo avise el papá en caso de que eso se zafe a ver dónde va a caer. O podemos... Eso no me... Mejor vamos a hacer algo tradicional. Cogemos un cochecito, le ponemos un chivo a tirar pasaditos. No, yo tengo una mala imagen de esos de los chivos. El último chivo que yo vi en los carnavales de Velasco. Mira, ese chivo montaron los niños más gordos del carnaval. Y entonces ese chivo a la segunda vuelta así que me miró con los ojos aguados. Te paró dos patas, me hizo así. Eso es abuso animal. Yo eso lo quitaba ya. Tampoco va. Bueno, ya la área del carnaval va. Aunque sea un tarru, no se lo merece. No se lo merece. Vamos a localizar la área del carnaval. Donde están tocando las orquestas. Y vamos ahí a poner... Pero no tenemos presupuesto. Compañeros, tenemos que hacer algo. Aunque sea sobre la música grabada, ponemos un compañero a tocar batá ahí, que le dé ahí swing a la ciencia. Pero si no tenemos músico de batá. Lindoro, no tenemos músico de batá. ¿Cómo que no hay músico? No tenemos músico de batá. Mañana vamos a abrir un politécnico de batá. Vamos a hacer técnico medio en batá, compañeros. Bueno, batá entonces. ¿Dónde están los compañeritos jóvenes que les gusta tocar batá? ¿Qué tienen talento para eso? Sí, están a ver los ben-ben, actividades... Sí, yo no lo sé. Ahí se está perdiendo, compañeros. Se está perdiendo el talento. En esos lugares se está perdiendo la cultura. En esos lugares se está perdiendo las billeteras. Sí, claro. Y después se dan a la fuga. Y eso es una fuga de talento. Basta ya de la fuga de talento. Vamos a trabajar. Lo que tenemos que hacer es recuperarlos. Ya. La billetera no, porque eso después que toca tierra, eso no lo encuentra nadie. Entonces, ¿a quién vamos a poner nosotros si no tenemos presupuesto? Bueno, yo... ¿Cuál es una orquesta? Música no tenemos... ¿El bafle? ¿Cómo con bafle? Si en todos esos lugares hay equipos de audio. Tengo, da la casualidad, otro amiguito que le dicen el bafle. ¿Cómo tú tienes amigos, chico? Sí, tengo amigos todos los que yo quiero. ¿Por qué no? ¿Tú no tienes amigos? No, no, yo tengo amistades también, pero bueno... Él le dice el bafle porque él le hace fe y todo el... Andrey, ven acá. Míralo ahí. Es él. Andrey. Hola. Buen, Andrey. Felicidades, ¿cómo es él? Mira, el jefe mío que quiere hacerte una propuesta. Así que, a ver. ¿Usted es el... ¿La propuesta que usted hace? Él es el bafle. Bueno, digame, un listado de las necesidades técnicas que usted tiene para el carnaval. Sí. Un micrófono. No, no, no te rías eso. ¿Usted necesita un micrófono? Nada más que eso. Nada más que un micrófono. Y el cheque porque hay que pagarle. Lo cual. El cheque es tres días ante el carnaval del año que viene. Esto es carnaval. Esto es... Usted va a... Si nada más usa un micrófono, va a utilizar el área central en la primera posición. ¿Y cuál sería el primer tema del carnaval? Para abrir el carnaval. Vamos a abrir con algo... Movedito. Sí, ¿cuál es el tema del carnaval? Uno movido. ¿No tiene? Algo bueno, algo viene ahí. Es que hay que oírlo. Es bueno lo viene ahí. Óyelo. Óyelo. André, André, ya. Va. Aprobado por unanimidad. Y comenzamos el carnaval. Felicidades, compañero. Empezó el carnaval. Dale. Vamos a fiesta. Adiós. Atao. Atao. Adiós. Atao. Abuse. Atao.